Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Escépticos en el Pub. Esta serie de charlas sobre ciencias, edociencia, escepticismo, pensamiento crítico que organizamos ERP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Tenemos por ahí una serie de folletos, incluso algunas revistas, por si nos queréis conocer mejor. Y hoy tenemos como ponente a Astrid Bacta, perdón, pero mi A1 de alemán no da para más. No, 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 perfectamente pronunciado. Gracias. Que es científica del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y toda una experta en el tema que nos va a hablar hoy, que es el de negacionismos, pseudociencias, conspiranoias, posverdades y todas esas cosas. Así que, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. No sé si realmente es un logro ser experta en negacionismo y conspiranoia, pero bueno, pues de todas formas sirve para algo en la sociedad, creo, y eso es lo importante. A ver, pero primero quiero daros las gracias aquí a las organizadoras, sobre todo a Patricia Largo Baroja, ¿Barajo? Baroja. Baraja. Bueno, y a Juan y a todos que me han invitado al movimiento Escépticos en el PAP. Y bueno, me hace mucha ilusión hablar aquí, donde he venido de vez en cuando para escuchar amigos. Ahí tengo un amigo que toca en una banda de rock, que es Los Avaros. Y bueno, he escuchado aquí conciertos de blues y de funk. Y bueno, por eso, muchas gracias por esta invitación aquí en este ambiente. Bueno, pues quiero hablaros hoy de algunos fenómenos que son cada vez más frecuentes, no solo en España, sino absurdamente, sobre todo en la mayoría de los países más desarrollados a nivel socioeconómico y con sistemas de educación y de formación sólidos, que son estos fenómenos que lleva la charla en el título, los negacionismos, la pseudociencia, la conspiranoia. Aunque son cada vez más frecuentes estos conceptos, no está tan claro siempre qué significan. Y lo que quiero hacer hoy es explicar un poco, identificar los conceptos, los fenómenos, qué significan, de dónde vienen, cómo se vinculan estos fenómenos, cómo se solapan, cómo podemos abordarnos y sobre todo, en la última parte, cómo podemos protegernos un poco por las consecuencias negativas y nocivas de estas actitudes. Y empecemos con una primera aproximación a las actitudes negacionistas. Es un buen término para luego ir demarcando los otros conceptos. Pues en términos generales, como veis aquí, negacionismo se refiere a la negación sistemática o el rechazo obstinado de hechos o eventos históricos, científicos o sociales que están ampliamente aceptados y empíricamente verificados. Pero luego veremos que esta primera definición no es tan sencilla y clara, como parece a primera vista. Desde el punto de vista psicológico hablamos de actitudes que sirven de mecanismos para evitar una realidad psicológicamente incómoda. Las motivaciones que hay detrás pueden ser muchas, pueden ser políticas, ideológicas, religiosas, emocionales o simplemente de carácter económico. En la mayoría de los casos, tristemente, son de carácter económico. Y estas diferentes motivaciones se reflejan en las diferentes formas de negacionismo. ¿Me escucháis bien ahí también al fondo? ¿Sí? Vale. A ver, aquí tenéis cuatro tipos de negacionismo. Lo que antes conocíamos como negacionismo, al principio, lo que era, digamos, el paradigma de los negacionismos es el negacionismo histórico. Es una forma de distorsión de la historia que implica la negación o minimación de eventos históricos ampliamente aceptados, respaldados por pruebas, evidencias sustanciales. Y las motivaciones pueden ser políticas, ideológicas o culturales. Y lo que se suele hacer es buscar una reinterpretación del pasado que beneficia a ciertos grupos e intereses. Pues los ejemplos más notorios son el negacionismo del holocausto. Ahí tenéis una imagen de un campo de concentración. Pero hay otros casos como la negación del genocidio armenio o la masacre de Srebrenica en Bosnia. Y luego el negacionismo histórico es una negativa a asumir la responsabilidad histórica por crueldades e injusticias cometidas. Esto es el caso, por ejemplo, de las personas que niegan la gravedad y brutalidad del sistema esclavista o que minimizan los impactos negativos del colonialismo. He puesto aquí también algunas formas de revisionismo, pero tenemos que tener cuidado con este término de revisionismo histórico. En algunos países tiene una acepción solamente negativa que coincide con lo que he llamado negacionismo histórico, pero también existe una forma de revisionismo académico entre los historiadores que es algo muy importante. Por ejemplo, hoy en día hacemos relecturas del pasado con una perspectiva de género y vemos algo como hechos que antes no se veía como un hecho histórico. Así que revisionismo histórico no siempre es algo negativo. Luego tenemos la segunda forma que creo que es la que nos interesa sobre todo aquí, el negacionismo científico, que consiste en el rechazo sistemático de hechos científicos establecidos, teorías y modelos que están ampliamente respaldados por evidencia y consensos de la comunidad científica. Luego veremos que todo eso no es tan fácil. Para no confundir esta actitud con mecanismos de corrección internas a la ciencia, hay que destacar que este rechazo se produce sin tener una buena base argumental o de evidencias. Si no, aplicando una serie de tácticas como el apoyo en artículos aislados, muy típico, la selección arbitraria de datos, lo que llamamos el cherry picking o el recurso a falsos expertos. Hemos visto incluso a premios Nobel que opinan sobre otras disciplinas públicamente de una forma que podemos llamar negacionista. Se me va la voz. A lo mejor me pongo el micrófono más cerca, así no tengo que gritar tanto. Pues los encontramos, estos negacionismos, sobre todo en áreas donde los resultados científicos pueden tener implicaciones políticas, sociales o económicas. Gracias, tengo aquí. Y se manifiesta, sobre todo a través de la desconfianza en la comunidad científica. Y así no es de extrañar que los negacionismos científicos más visibles en los últimos años se refieren sobre todo a la crisis ambiental, al calentamiento global y a la reciente pandemia de COVID-19, concretamente a la existencia del virus SARS-CoV-2. Aquí tenemos a Margarita del Val, que es la directora de nuestra plataforma Salud Global en el CSIC y probablemente la habéis visto muchas veces durante la pandemia en la televisión. Pero igual existen movimientos negacionistas con respecto a otros virus, como el que niega la relación entre el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA. Y en general, en el ámbito de la medicina es donde se da fácilmente un alto grado de incertidumbre que se traduce luego en posturas negacionistas. Y no solo por la falta de conocimientos especializados, que también, claro, somos legos la mayoría de nosotros en este ámbito, sino también por una sospecha, por el poder económico de las grandes empresas farmacéuticas. Y además, en el ámbito del negacionismo científico, existe luego una transición fluida hacia otras posiciones que podemos calificar más bien de anticientíficas, como el teraplanismo o el repudio de la teoría de la evolución por parte de los creacionistas. Esto ya es casi otro fenómeno, es más que negacionismo. Y luego, he introducido un término que normalmente no se suele usar, pero me parece importante diferenciar. Creo que hay algo que podemos llamar negacionismo tecnológico. A ver, ¿cuál es la diferencia con el negacionismo científico? Es un negacionismo que surge de una profunda desconfianza frente a la tecnología y sus avances. De sentirse desvinculado de estos avances y de miedos ante desarrollos tecnológicos que no entendemos, que son poco transparentes, sobre todo en relación con la digitalización de nuestro mundo de la vida. Se basa en parte en una sospecha legítima sobre la priorización de la lógica mercantil en el desarrollo tecnológico, pero a menudo conduce a una sobreestimación de casos aislados de mala conducta, lo que puede luego resultar perjudicial, por ejemplo, para la salud pública, lo que hemos visto en la pandemia. Es el caso de una de las formas más frecuentes de negacionismo tecnológico propagado por los movimientos antivacuna, que niegan la validez de la tecnología de la vacuna para mejorar la supervivencia, evitar el desarrollo asintomático de la enfermedad o para frenar la propagación del virus. En algunos países, como en mi propio país en Alemania, los movimientos antivacuna tienen una larga tradición y sus posturas se mezclaron ya en los años 80 del siglo pasado con las ideas de la medicina natural que fueron adoptadas por muchos ecologistas de esta época. Así que también hay que tener cuidado porque si pensamos siempre el ecologismo es lo positivo y lo otro es lo negativo, es negacionismo, pero bueno, muchas veces se juntan, se mezclan también perspectivas diferentes, así que siempre hay que matizar. Y luego veis aquí una última forma que es el negacionismo político, que implica la negación de hechos políticos o sociales y la distorsión de la realidad con fines políticos. Esto puede incluir, por ejemplo, la negación de crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos. Así que encontramos hoy en día, por ejemplo, la negación de la violencia de género por partidos de la ultraderecha. Y ahí ha pasado algo interesante, dado que últimamente hemos tenido tanta investigación académica, sobre todo por parte de las ciencias sociales, en este ámbito, sobre las cuestiones de género, que eso poco a poco se va mutando, transformando en una forma de negacionismo científico. Nuestra actual ministra lo llama ya negacionismo científico, la negación de la violencia de género. Estos negacionismos suelen tener una fuerte motivación ideológica, cultural o incluso religiosa. Y a menudo se mezclan con teorías de conspiración y posiciones políticas misóginas, homófobas o xenófobas. Todas estas distintas posturas negacionistas pretenden representar una actitud crítica, escéptica, que es necesaria tanto para la deliberación democrática como para los avances científicos. Por eso es muy importante poder distinguir este rechazo dogmático de un sano escepticismo, que es característico justamente de la práctica científica, de la constante revisión de datos, hipótesis, teorías y resultados. Que es algo, como veis aquí, inherente al proceso de investigación. Y por otro lado, tampoco debe confundirse con el escepticismo filosófico, que muchas veces pasa. Principalmente porque las posturas del escepticismo filosófico siempre implican autocrítica, empiezan con la autocrítica y se centran en el escrutinio interno de las propias creencias. Todo lo contrario hace negacionismo. Por ello, algunos autores prefieren hablar mejor de pseudoescepticismo negacionista. De todas formas, hay que tener cuidado de no definir el término negacionista de manera tan amplia como para incluir cualquier crítica a la ciencia o a los resultados científicos. Esto haría imposible que las teorías y los modelos científicos evolucionaran, puesto que convertiría en negacionista a cualquier investigador innovador. Entonces, ahí también hay que tener un poco de cuidado. Bueno, aquí os he copiado un esquema de un libro que quería recomendaros mucho, que es un libro de un compañero… ¡Uy! Se me va cayendo todo. Pues ya no puedo hablar más. Vale, perfecto. Que es el libro de un compañero que aprecio mucho, Antonio Diegues, un filósofo de la ciencia, se llama La ciencia en cuestión y trata justamente estos temas de negacionismo. Y aquí veis también la importancia de ver las diferencias en el ámbito de la ciencia. Si hablamos de la ciencia, ¿qué es esto? Que hay tantos tipos de ciencia. Podemos distinguir primero entre empíricas y formales, que ahí está la lógica y la matemática. Y aquí tengo solo algunas, pocas. Luego, en el ámbito de las empíricas, podemos diferenciar, hay otras distinciones posibles entre naturales y sociales y humanas. Solo he puesto algunos, la física, la química, la biología, la psicología, la economía y la sociología. Y luego tenéis en cuenta que, aunque falten aquí algunos, pero que hoy en día sobre todo abordamos problemas. Abordar un problema significa no hablar solamente desde una disciplina, sino juntar varias perspectivas disciplinarias. Entonces, llegamos a algo bastante complejo. Muchas veces escuchamos intentos de definir los negacionismos y la pseudociencia con el eslogan de que no se usara en ellos el método científico. Cuidado con eso también, porque con toda la razón los defensores de estas teorías pueden preguntar, entonces, ¿cuál es este método científico? Es importante, creo, que tengamos claro que la ciencia no dispone de ningún método universal, sino de una multitud de métodos diferentes, la deducción, la inducción, el método hipotético-deductivo, la abducción, está la matematización, la sistematicidad, que podría seguir aquí media hora más con distintos criterios que tienen que ver con métodos científicos. Quizás buscando una definición más general podemos decir que lo característico de cualquier disciplina científica es que presere de un modo riguroso e intersubjetivamente controlable. Pero bueno, a lo mejor alguien que me monta un armario en mi dormitorio también lo está haciendo. Así que el criterio de demarcación no es tan fácil y tan claro como muchas veces pensamos. Pero volvemos al negacionismo. Nos falta distinguirlo de la pseudociencia y de la pseudo-técnica. La pseudociencia es un campo cognitivo que pretende ser científico, pero no cumple algunas características de la práctica científica. Por lo cual llega a chocar con las teorías científicas aceptadas. En su lógica de la investigación científica, Carl Popper señaló que las afirmaciones pseudocientíficas no son falsables. Por tanto, las teorías subyacentes apenas evolucionan a través de la investigación. Se estancan. La pseudociencia es algo estancado. Aunque este no siempre es el caso, no pueden contar como científicas solamente porque con suerte sus predicciones se han cumplido alguna vez. Así que hay que buscar otros criterios. Y Mario Bunger lo hizo, añadió otros criterios de demarcación. Y dice, las pseudociencias postulan entidades cuya existencia no se puede demostrar, defienden concepciones espiritualistas, no tienen ni lógica, ni procedimientos de control objetivos, no desarrollan nuevos problemas e hipótesis, y no tienen continuidad con otras disciplinas. Todo eso es una serie de criterios que no son criterios estrictos. Son el caso en algunos y en otros no. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, la astrología o la parapsicología, si queréis, para la pseudociencia. Desde cada disciplina, en concreto, no es tan difícil identificar determinadas explicaciones como pseudocientíficos. Pero si al revés queremos definir cuáles son los criterios de demarcación de que algo es científico, tenemos que tener mucho cuidado de no caer otra vez en la trampa de buscar un único criterio. La historia de la filosofía de la ciencia muestra muy bien la dificultad de identificar estos criterios, que nos ayudan a decir que una afirmación, una hipótesis o algo es científico. La verificabilidad, la confirmabilidad, la falsabilidad, la progresividad, y así se han propuesto muchos criterios que cada uno de estos criterios tenía algún problema, pero todos están, en cierto modo, válidos en determinados ámbitos. Y bueno, hacemos el paso hacia la pseudotécnica. También es algo que nos hemos inventado un poco, porque nadie habla de pseudotécnica, pero creo que es importante ver la diferencia con la pseudociencia. Esta engloba una producción de artefactos que no cumplen las características de la técnica. Los objetos pseudotécnicos se caracterizan justamente por su ineficacia. Se trata de estafas diseñadas por puro ánimo de lucro, como los pseudofármacos, por ejemplo, o para solucionar problemas inexistentes incluso, de los que alertan mensajes pseudocientíficos o conspiranoicos. Este es el caso, por ejemplo, de este famoso gorro de aluminio o para aludir a artefactos más sofisticados. Podemos entrar en internet y ahí nos encontramos, por ejemplo, os lo cuento, con los escuros cuánticos que, según las indicaciones de sus diseñadores, protegen de la ionización por fusión de la radiación electromagnética. Otro ejemplo que se hizo viral hace unas semanas, es la cámara de plasma frío anunciada por Pablo Motos en la televisión y en internet, que supuestamente reduce el estrés y ralentiza el proceso de envejecimiento. En otras palabras, se dice que es la fuente de la juventud, que siempre hemos anhelado tanto. Recomiendo ahí el artículo de Antonio Martínez Rón sobre este artefacto, que además vemos ahí la peligrosidad de estos anuncios, porque el plasma frío sí se usa, tiene sus aplicaciones. Bueno, seguro que hay otros aquí que pueden decir más sobre esto. importantes en la medicina, pero en aplicaciones en dosis muy pequeñas, con herramientas muy puntuales, muy pequeñas. Y yo creo que si realmente funcionara esa cama de plasma frío de Pablo Motos, pues por lo menos lo dicen los especialistas, que sería muy peligroso para cualquier organismo que se mete ahí encima de esta cama. Así vemos también la peligrosidad de estos anuncios. Y es obvio que todas estas formas de negacionismo pueden tener consecuencias que socavan una comprensión compartida de la realidad obstaculizan los esfuerzos para abordar problemas urgentes relacionados con los derechos humanos, la salud pública o la crisis ecológica. Y en relación con este último, me gustaría aludir a dos tipos más que no son negacionismos, o no necesariamente, pero que están vinculados con ellos. El primero es el obstruccionismo o retardismo de la acción climática, mucho más frecuente que un verdadero negacionismo. En algunas ocasiones estos posicionamientos cuestionan el consenso científico sobre el origen antropogénico del cambio climático, pero en muchas otras, incluso sin cuestionar las evidencias, se niega solamente la necesidad de transformar nuestros modelos de vivir para frenar el aumento de la temperatura terrestre. Estas visiones de la acción climática buscan, sobre todo, mantener en lo posible el sistema basado en los combustibles fósiles, sin tener en cuenta las consecuencias para las generaciones futuras y jóvenes. Y para ello se basan en estrategias como redirigir la responsabilidad, confiar en soluciones no transformadoras, como tecnologías que están muy lejos de estar desarrolladas, hacer hincapié en las consecuencias negativas de actuar contra el cambio climático, claro, que pueden ser negativas a nivel económico, o rendirse afirmando que es demasiado tarde y que lo único que nos quiera es adaptarnos. En muchos casos se apoyan sobre desinformación y desplegan lógicas propias de las teorías de la conspiración. Y de estas vamos a hablar ahora un momento. Ah, bueno, no os he dicho que es una pena, os lo voy a mandar, que no podéis leer aquí estos comentarios pequeños, ¿no?, que estos muñequitos aquí describen actitudes de obstruccionismo y retardismo de una manera muy bonita, pero bueno, se puede descargar en internet también esta imagen. Pero vamos a las teorías de conspiración. Estas teorías son narrativas que suelen tener raíces bastante antiguas, ¿no? Se solapan, complementan y adaptan a nuevos contextos sin necesidad de coherencia interna. Incluso pueden contradecirse entre sí, ya que lo importante en ellos no es la coherencia interna, sino la coherencia con unas creencias globales, que nada ocurre por casualidad, que nada es lo que parece y que todo está conectado. Con estas tres creencias superiores explicamos todas las teorías de conspiración. El elemento central de estas teorías es la suposición de un complot a gran escala, llevado a cabo por élites malvadas, por lo que se convierte en el principal objetivo de ellos luchar contra la versión oficial de la explicación de los hechos, ¿no?, y desenmascarar la conspiración. Aunque nos parezcan absurdas, estas teorías consiguen reducir los problemas a un único y sencillo esquema explicativo. Y para sus seguidores vuelven el mundo inteligible, contraponiendo una supuesta auténtica verdad a una realidad inculcada, como la ven. Así, pues los seguidores depositan su confianza en figuras de autoridad mesiánicas, cuyas ideas se perciben como subversivas y contrarias a la visión imperante del mundo. Pues un doctorando mío, Rioski, describe estas narrativas como textos abiertos, sujetos a múltiples modificaciones, y resalta sobre todo la importancia del uso del lenguaje metafórico en ellos. Pensamos, por ejemplo, en el término de la avalancha, ¿no?, el trabajo sobre la teoría del gran reemplazo, y ahí tenemos estas metáforas de amenazas, ¿no?, que vienen como catástrofes naturales y nos aplastan. A ver, ¿cuál es la relación entre negacionismo y la conspiranoia? Pues es compleja. El negacionismo se puede sostener en creencias conspiracionistas, pero frecuentemente se basa en nada más que intereses económicos o políticos, ¿no? Y ahí os quiero recomendar otro libro, el libro Mercaderes de la duda, de Naomi Oreskes y R. Convey, y ahí ofrecen un análisis de una serie de casos paradigmáticos de esta actitud, ¿no? Cuentan la historia de cómo un grupo de asesores científicos de alto nivel, con profundas conexiones en política e industria, realizaron campañas efectivas para engañar al público y negar hechos científicos comprobados a lo largo de cuatro décadas. La duda es nuestro producto, escribió un ejecutivo de trabajo, del tabaco, porque se trata sobre todo de la trama de las grandes empresas tabacaleras. Estos expertos son quienes les han suministrado ese producto. Los dos historiadores, Naomi Oreskes, que han escrito este libro, sacan a la luz este rincón oscuro de un pequeño grupo de científicos estadounidenses, mostrando cómo la ideología y los intereses cooperativos, ayudados por unos medios de comunicación demasiado obedientes, han sesgado la comprensión pública de algunos de los problemas más aguciantes de nuestra era. Y ahí vemos que, claro, conspiraciones existen, de eso voy a hablar luego. Por eso es también difícil decir cuál es una conspiranoia y cuál no. Pero no todas las formas de conspiracionismo conducen directamente a un negacionismo de conocimiento científico, porque no concierne en este ámbito simplemente, desde teorías más específicas, como aquellas sobre la muerte de la princesa Diana, hasta ideas sobre conspiraciones a escala global, como las grandes teorías de nuevo orden mundial o de gran reemplazo. Pero esto no significa que sean menos daninas. En la sociedad y en la política pueden hacer incluso más daño que las que concierne en el ámbito científico. Y luego algo importante a tener en cuenta, que ya lo he dicho, es que las conspiraciones reales sí existen y han existido desde hace siglos. Desde el complot para asesinar a Julio César, pasando por el Watergate, hasta el ocultamiento de los efectos nocivos del tabaco por parte de la industria tabacalera. Todo eso podemos llamarlo conspiraciones. Pero suelen tener objetivos claros y puntuales, implican a un número limitado de personas. Se descubren a partir de investigaciones periodísticas, académicas o gubernamentales, pero nunca salen a la luz a través del pensamiento conspiranoico, que se caracteriza justamente por una sospecha exagerada de toda la información que no encaja con su visión del mundo. Por la resistencia a corregir las creencias incluso delante de las pruebas más abrumadoras, lo que llamamos la inmunidad a la evidencia, y por sus contradicciones internas. Las conspiraciones reales se descubren a través del pensamiento convencional, con un escepticismo saludable, una cuidadosa consideración de toda la evidencia disponible y un compromiso con la coherencia interna. A ver, hemos visto ahora toda una serie de actitudes y fenómenos que nos parecen nuevos, pero ahora vamos a ver que no son tan nuevos. Son posturas antiguas en un formato nuevo. Ya en los años 90, científicos e intelectuales advertieron de los peligros de la propagación de actitudes anticientíficas y de un nivel creciente de ignorancia en la sociedad. Un pionero de estos estudios vemos aquí, que es Gerhard Holtz, que indicó cómo la irracionalidad alimentada por el populismo, la propaganda y el nacionalismo dio impulso a los regímenes totalitarios. Y el gran Carl Sagan, pues uno de mis favoritos, diagnosticó en el mundo y sus demonios ya en 1995 que las actitudes conspirativas, anti y pseudocientíficas, ocuparían en la sociedad el lugar tradicional de la religión y del misticismo. Parece que estamos echando de menos un mundo encantado, que no todos podemos vivir bien con un mundo cientificista. Sin embargo, en la última década se ha producido un notable aumento de estas posiciones y factores relevantes de este incremento son la creciente complejidad de las explicaciones científicas. Nadie hoy en día es experto en muchas disciplinas, pero también la deshumanización, la globalización, la transformación tecnológica de nuestro entorno vital. Y como hemos visto, y eso es importante, las actitudes anticientíficas incluyen un rechazo del pensamiento complejo. Siempre se buscan explicaciones simples y sencillas. Pero lo que realmente ha marcado una diferencia importante con respecto a las formas tradicionales de negacionismo, pseudociencia y otros, es el cambio a nuevos modelos de comunicación en el entorno digital que proporciona mecanismos eficientes de la propagación de desinformación y propaganda. Hemos entrado en la era de los relatos tribales del siglo XXI, que construyen sus propias realidades con hechos alternativos, que tan fáciles se dejan construir y generar en Internet, con las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa. No hace falta que algo haya pasado en realidad. Las realidades se crean ya ahí en Internet. Son ya muchos los estudios que vinculan no solo el aumento de posturas negacionistas y anticientíficas, sino también las tendencias a la autocratización de los estados, el auge de los partidos de la extrema derecha y el declive de la calidad democrática, estrechamente con la digitalización de la esfera pública. Y elementos clave de estas derivas son las campañas de desinformación, la polarización y las políticas de posverdad. La propia noción de verdad ha entrado en crisis. Y esa crisis es sobre todo una crisis de la confianza. A falta de un mínimo nivel de confianza en la palabra del otro, en su sinceridad, se diluyen los fundamentos de la comunicación. Y son estos fundamentos que permiten justamente la discrepancia y la crítica fundada. La confianza es la base del aprendizaje, la comunicación y la cooperación. Sin confianza no hay cooperación. No aprendemos nada. Por eso es tan devastadora la profunda desconfianza que conlleva el uso normalizado de mentiras, medias verdades, bulos y deepfakes que encontramos en Internet. En el ámbito de la comunicación digital y sobre todo en redes sociales, nos enfrentamos constantemente a estos fenómenos de la postverdad y del pensamiento postfáctico. ¿Qué hacen? Socavan la diferencia entre realidad y ficción, verdad y mentira, conocimiento y opinión. Y aquí vemos un poco, es que yo no controlo el tiempo, tenéis que controlarme a mí, ¿no? Si no hablo hoy, hablo hoy aquí toda la noche. A ver, aquí veis un poco una ilustración que hemos creado para visualizar estas dinámicas múltiples que se fomentan entre sí, que se entrelazan y que crean como un torbellino, ¿no? Creemos que es una buena imagen para esto. De lo que podemos denominar la postverdad. Si miramos en la RAE, podemos leer la postverdad, es una práctica manipuladora, una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y si echamos un vistazo a los ingredientes de este cóctel de la postverdad, que tenemos ahí varios factores, una amplia y profunda desconfianza hacia los medios, las instituciones públicas, la ciencia o hacia determinados colectivos o partidos políticos. Un relativismo extremo que, bajo el lema, toda esa interpretación ve justificar a la imposición de la propia opinión. Situaciones de creciente incertidumbre y preocupación, ¿no? Sean económicas, sean porque pasa sobre nosotros una pandemia. Y luego, sobre todo, el uso discrecional de todo tipo de desinformación. Esto es la combinación perfecta para crear un ambiente en el cual las emociones y las creencias personales influyen más en la formación de opiniones y la toma de decisiones que la evidencia verificable. Es más, el pensamiento postfactual se está convirtiendo en rasgo central de una nueva visión del mundo, lo cual implica que cambia lo que entendemos por sentido común y racionalidad. Y que se inhabilitan algunos mecanismos de verificación, justificación y argumentación. Hablamos de posverdad cuando se ha vuelto irrelevante cómo se presentan y comprueban los hechos. Lo relevante es el sentimiento de la verdad, lo que uno siente como verdad. La verdad se ha convertido en un asunto emocional. Vale, pues vamos a ir un poco más rápido. A ver, lo que es clave en todo eso, sabemos que son las grandes campañas de desinformación. Y aquí veis un poco en qué ámbito se centran, sobre todo en el tema de la migración, de la salud, de cuestiones de género y feminismo, y en todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental y el cambio climático. Pero creo que es más importante, a ver, creo que es más importante que lleguemos un poco a otros temas. La desinformación ha fomentado actitudes de ignorancia activa y ha conducido a cuestionamiento de la objetividad e integridad científica. Y aquí es interesante ver las últimas encuestas sobre la percepción social de la ciencia aquí en España, y que dibujan un panorama bastante triste. Por un lado, expectativas exageradas, por otro, desconfianza y rechazo social. Es sobre todo la comercialización de la ciencia en algunos ámbitos que ha generado una imagen muy utilitarista, en la que la ciencia aparece como corrupta, como manipulada. Y esto, a su vez, fomenta al otro lado una actitud militante de personas que insisten en la infalibilidad de la ciencia. Así que estamos ante dos imágenes eróneas de la ciencia, y ambas convierten en debilidades las fortalezas que permiten los avances de la ciencia, como la adaptibilidad, la falibilidad, la revisión constante de datos, ideas y conclusiones. Es muy importante ver que la ciencia no produce certezas absolutas, sino estados evolutivos de investigación, que siempre es susceptible de ser corregidos, que necesitan controles permanentes, y los tienen, tenemos mecanismos en la academia para esto. Pero esto no significa para nada que las recomendaciones de los expertos no sean fiables, pero sí que su credibilidad depende de mecanismos de control establecidos por la comunidad científica. Y voy a hacer un paso al final un poco para llegar a donde lo tengo. No, aquí tampoco. Esto, esto. Esto me interesa. Porque ya os he mencionado varios elementos que son importantes a la hora de pensar cómo podemos protegernos o cómo podemos abordar este tipo de problemas. Es muy importante, sobre todo si hablamos de negacionismos científicos, no dibujar un modelo de la ciencia que no tiene nada que ver con la práctica científica. como modelo de una ciencia con un método universal. Hay que matizar muchísimo más y ver también los problemas que tienen inherentes a determinadas prácticas científicas para dejar claro que si pasan algunas cosas, tienen un control y van a ser eliminadas. A ver, una cosa que es muy importante, sabemos que lo más difícil de abordar son las actitudes conspiranoicas. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la propia lógica interna de la conspiranoia. Porque todo argumento en contra no hace nada más que fomentar la sospecha. Porque los argumentos en contra justamente son directamente de los otros, de la versión oficial. Me ha pasado muchas veces, sobre todo durante la pandemia, cuando daba charlas sobre desinformación, que cuando los conspiranoicos se quedaron sin argumentos, el último argumento era pero tú trabajas en el CSIC, ¿no? Sí. Y el CSIC es una institución del Estado español, digo, claro, ah, pues tú formas parte del otro lado del engaño, y es muy difícil contra-argumentar o digamos contra esto no se puede contra-argumentar. No hay que darle voz a este tipo de conspiracionismo. Luego es muy importante la divulgación científica a alto nivel, ¿no? Tenemos aquí a Margarita de Val, que ya lo he dicho otra vez, que lo ha demostrado que esto es posible, pero es importantísimo. Es que también digo, y es una autocrítica, que entre los científicos no estamos tan acostumbrados a que nos pongan un micrófono delante y nos graban directamente un audio sobre asuntos complejos, ¿no? Muy importantes, a ver, en cuanto a la conspiranoia, ya os he dicho que es muy difícil, si alguien realmente ha caído en la conspiranoia, no le sacas de ahí. Por eso es muy importante la prevención o lo que llamamos inoculación. Es decir, que tenemos que dar cuenta de las actuales tendencias del conspiracionismo para ya mandar mensajes de aviso de que va a estar cursando este tipo de mensajes. Es muy importante porque también, si uno ha caído, se lo ha creído, pues es vergonzoso decir, me lo he creído. Pues hay que pensar también en la psicología de las personas. Muy importantes son hoy en día las agencias de verificación, ¿no? Como Maldita, como RTVE verifica, EFE verifica, tenemos aquí cuatro, incluso ahora cinco agencias de verificación en España. Recomiendo echar un vistazo también a sus páginas y a sus podcasts también. Lo que está de buen camino, poquito a poco, es el tema de la alfabetización digital. Entre los jóvenes ya va bastante bien. A ver, mis hijos entienden mucho más de los peligros de Internet que yo. Y yo mucho más que mi madre lo hubiera tenido. Eso es también una cuestión generacional. Pero tenemos que tener cuidado que no se trata solo de alfabetización digital. Es muy difícil en algunas cuestiones identificar un mensaje como desinformación o una imagen, pero tenemos que complementarlo con otros tipos de formaciones. Y no solo formación en asuntos, en contenidos científicos, sino sobre todo, y creo que es más importante, formación sobre cómo funciona la práctica científica. Hemos visto que esto ha sido un problema enorme. La gente no entiende que un día se dice, pues, las mascarillas son necesarias y el otro día no. Así que tenemos que explicar un poco cómo funcionan estas prácticas, sobre todo si estamos ante problemas y fenómenos nuevos, que es normal que no de un día a otro hay una solución definitiva. Luego, pues, hemos hecho ya grandes pasos, primeros pasos, en el ámbito de la regulación y legislación con todo que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial y de Internet y de las redes sociales. En Europa somos los primeros que han hecho esto. En otros ámbitos del mundo esto todavía está empezando, pero tenemos ya, luego os lo puedo contar si estáis un poco más aquí, varios intentos, tenemos un Digital Services Act, un Digital Merchants Act y hace un mes, pues, un hito en todos estos asuntos que es la nueva ley de la inteligencia artificial que ya está aprobado por el Parlamento Europeo. Y, como último, pues, a ver, tengo ahí el testimonio de excreyentes que es algo que es importante para el ámbito de la conspiranoia, como solamente se fían de personas de su propio círculo de vez en cuando, eso puede ser una única manera de sacarlos de este ámbito. Y para nosotros mismos y sobre todo los que venimos del ámbito científico y yo incluyo allí el ámbito también de las ciencias sociales y humanidades, es muy importante no tachar de estúpidos a los que hayan caído en estas trampas, ¿no? Es muy importante hablar con humildad, con humildad epistémica, con transparencia, estar abierta a las críticas. Si se trata de las personas que han caído en la desinformación, frente a las personas que lo propagan, que lo fomentan con sus propios fines, la actitud puede ser diferente. Pero bueno, espero que con esto se haya dado una pequeña idea del campo en el que estamos trabajando últimamente y sobre todo desde la pandemia. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Astrid. Recupera la voz, por favor, que viene ahora vuestro turno para que le preguntéis lo que estiméis conveniente. Así que adelante. Buenas, muchísimas gracias por la charla. Me he apuntado bastantes cositas, así voy a intentar no acaparar mucho, pero tengo cositas que comentar. Bueno, para empezar, para exponer la preocupación personal que tengo y la social que deberíamos tener todos sobre esto, porque parece que son cuatro chalaos que se creen cosas. Ahora mismo en Redune, que llevo diez años en el grupo, es un grupo de prevención del sectarismo y abuso de la debilidad, cuando yo empecé hace diez años, casi toda la mayoría de casos era de grupos grandes como Nueva Acrópolis, grupos como Testigos de Jehová, o sea, afectados por este tipo de grupos y había algunos más de grupos más pequeñitos. Luego, unos años después, empezó a surgir con mucha potencia además el tema de las pseudoterapias. Había afectados por una medicina germánica, aviones de emoción, biodescodificación. Actualmente, y desde hace tres años, casi todo es mi familiar, se ha vuelto loco porque se ha metido en grupos de telegram de negacionismo y ahora cree que la tierra es plana, que nos fumigan con chemtrails, que los reptilianos están gobernando el planeta y tal. Y no es un caso anecdótico, es casi el 90% de lo que estamos viendo en redes sociales, en el grupo de Redune a día de hoy. Esto está afectando y muy potentemente a la salud mental de muchísimas personas que me lleva al siguiente punto que es muchas de esas personas, claro, lo último que tú decías no es gente tonta, de hecho es gente inquieta, gente que está preocupada, gente que intenta informarse, que intenta incluso practicar lo que entendemos como escepticismo de contraste pero va a dar con fuentes que son tremendamente, pues que están degradadas, que son desinformadoras, a veces por temas de estafas, a veces por temas económicos, otras veces simplemente es por gente que no está, o sea que tiene algún tipo de trastorno de tipo esquizofrénico y en temas de la pandemia, con todo este estrés que ha habido, ha habido muchísimos brotes de gente que, pues ha perdido simplemente los papeles y ha difundido muchísima desinformación sin saber o sin conciencia de serlo, simplemente porque es lo que les parecía, ese tipo de, esos encontrar patrones por ahí es básicamente una emergencia de este tipo. Eso nos lleva a que este tipo de gente, bueno, justamente aquí tengo un colega de Borregos Illuminati que es un, como nos tildaron cuando estábamos divulgando durante la pandemia e incluso antes sobre este tipo de problemas, pues que la gente nos decía es que tú eres un borrego, es que tú eres un Illuminati que estás pagado por las farmas, etcétera, ¿no? Entonces hicimos este grupo e íbamos revisando semana a semana en redes sociales los mensajes más estrambóticos que nos llegaban y también vimos una evolución en ese tipo de mensajes, les dábamos hasta premios a los más irrisorios porque había verdaderas cosas tremendas pero sabíamos que de fondo aunque pudieran hacer gracia de primeras luego eso veías que era gente sufriendo gente que estaba muy perturbada muy perturbada en todos los sentidos no solo en el de salud mental sino realmente muy preocupada que quería estar controlando su realidad o que mediante este tipo de creencias quería estar más a salvo o tener las cosas de cierto modo más inteligibles cosas muy complejas como tú has dicho muy bien que intentan darle una explicación simple y con esto que parecía que debería servirles para quedarse tranquilos lo que hacían es justo lo contrario porque quién se va a quedar tranquilo pensando que los gobiernos le quieren matar que los médicos le quieren matar que yo qué sé que todos somos unos dormidos y que hay que despertarnos que vivimos dentro de una matrix claro el punto siguiente que has comentado de que la ciencia pues tiene sus problemas y esta gente explota saben muy bien los charlatanes saben muy bien cómo buscar las cosquillas no es o sea saben el problema del pulvis amperis el tema de que hoy la ciencia diga una cosa y mañana otra y no expliquen bien qué es porque la ciencia avanza y se autocorrige que a veces habría que explicar que es cierto que algunas correcciones tardan muchísimo en llegar el caso de Wakefield con sus estudios durante 10 años o 15 años que sigue haciendo daño a día de hoy después de dos décadas y cuando lo han retirado claro lo que piensa un negacionista es quieren acallarlo no es pensar no es que se les ha colado y han tardado 15 años en quitarlo entonces todo esto es simplemente una una confluencia en una serie de de reflexiones para explicar que esto el riesgo que hay detrás es tan importante que justamente ayer hablaba mucho del tema del comprueba porque salió a la palestra la nueva tanda de 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 reportes que se han hecho que se están atendiendo a cosas como yo que sé la respiración consciente que hoy en día no tienen o sea ninguna que deberían estar atendiendo ahora mismo el plan comprueba o incluso a nivel de sanidad ministerial que debería estar atendiendo o sea esto o sea redes sociales hay muchas que están tomando medidas en ayer hablábamos justamente o esta mañana incluso el tema de twitter con sus comentarios con sus notas que está muy bien pero no está tan bien que que se queden en las notas porque no hacen nada para cortar de raíz la propagación los propagadores más bien a los propagadores de esas notas es decir si tú vas poniendo una banderita donde hay una mina está muy bien pero también estaría muy bien sacar de la circulación a la persona que va alegremente poniendo minas que siga poniendo minas por ahí ¿no? Pamies hemos visto el tema de la multa recientemente Pamies sigue con su proliferación de desinformación y va a seguir pese a las multas que le pongan porque ya se les está ingeniando para quitarse de encima todo eso y va a seguir entonces a lo que iba es las medidas para combatirlo aparte de las que has comentado y recuerdo el caso del testimonio de los descreyentes tengo en la cabeza un padre de Norteamérica que era negacionista de los tiroteos en Estados Unidos de los institutos claro cayó del guindo cuando le pasó a él y mataron a su hijo y se dio cuenta de que toda la gente en los grupos en los que él estaba de repente no le creían a él diciendo que habían matado a su hijo porque creían que los mismos argumentos que él había estado empleando de repente se vio confrontado a ellos y no pudo no pudo combatirlos entonces a nivel digamos ministerial a nivel de de lo más alto ¿qué tipo de actuaciones crees que se podrían llevar a cabo para o sea de acciones más que información que siempre estaba muy bien es un palo fundamental ¿cómo luchamos? la parte de regulación y legislación por ejemplo me interesa ¿cómo se lucha a nivel a nivel oficial contra esto? bueno hemos tenido dos charlas en una hoy ya lo tengo aquí pero bueno ha sido un comentario buenísimo hay que decirlo no puedo no puedo responder a todo voy a voy a responder a alguna de las cuestiones que has mencionado pues una sobre todo es la cuestión de la regulación de las plataformas en internet ¿no? porque sabemos que las redes sociales son a ver el culto el culto de cultivo de la desinformación pues mayor que tenemos que tenemos aquí allí tenemos que tener en cuenta también que es tan difícil sobre todo sobre todo en las democracias actuar contra esto porque por supuesto tenemos aquí la importancia de mantener la expresión de la libertad de expresión ¿no? que es un pilar de nuestra democracia que no podemos poner en peligro entonces ¿qué hacemos? ponemos multas censuramos ahí en internet tenemos que ver siempre la peligrosidad de los mensajes que estén allí y que bueno ahí es un es un campo un ámbito muy delicado allí ¿no? el tema de la de la regulación y además hemos visto que 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 tachar estos mensajes como desinformación lo aprobaron muy al principio y a Facebook que ha sido completamente contraproducente porque son estos mensajes que más se han visto que la gente ha dicho pues mira si esta mega empresa dice que esto es desinformación pues tiene que ser verdadero así que muy difícil ahí combatir esta lógica yo preferiría a ver creo que es muy importante la regulación sobre todo en cuanto al uso de la inteligencia artificial generativa que puedes producir cualquier hecho cualquier cosa como hecho ¿no? y parece un hecho o que yo haya dicho una cosa que no he dicho nunca pero con mi voz con mi cara con todo eso es posible es fácil ya de hacer hay que tener ahí mucho cuidado y hay cosas que que simplemente necesitan una regulación pero claro esta regulación va en contra de los intereses económicos de las grandes mega empresas y eso también es un problema pero hay que decir que poco a poco aprenden a colaborar también yo no tengo una perspectiva tan tan pesimista y yo creo que estamos avanzando poquito a poco en el ámbito y creo que también tenemos que hacer muchas cosas muchos cambios a nivel digamos sociopolítico sobre todo la forma como hablamos el ejemplo que dan nuestros propios políticos el escenario político es fatal este nivel de crispación de polarización es algo que fomenta justamente toda esta desconfianza que fomenta la desinformación yo creo que hay muchas dimensiones muchos aspectos desde los cuales podemos intentar buscar soluciones y una cosa que pocas veces tenemos en cuenta deberíamos colaborar también con el mundo artístico a ver una película como esta ¿cómo se llamaba en español? No mires arriba por ejemplo películas como esta se han hecho más para la visibilización de los problemas de determinadas conspiraciones negacionismos que muchos artículos científicos que escribimos sobre esto yo creo que allí también hay un potencial que deberíamos usar mucho más y luego una cosa sobre el perfil sociológico de los de típico negacionista que también es interesante ver que no hay estudios en todos los países pero en Estados Unidos en Francia en Alemania hay estudios sociológicos sobre esto y es interesante ver que no son justamente personas con poca formación sino sobre todo personas con un buen nivel de formación académico a ver hay de todas las edades pero sobre todo entre 25 y 50 años no son tanto los jóvenes tampoco son tanto los mayores ellos también tienen sus propias conspiraciones pero pero es un poco diferente y luego son mucho más hombres que mujeres también es interesante ver y el vínculo con determinados partidos también es interesante ¿no? el vínculo con todo el tema del populismo pero bueno creo que hay más preguntas bueno Juan tres charlas te lo digo ya porque tengo una pregunta bueno más que una pregunta tengo un comentario más que un comentario tengo una tesina doctoral la primera a título personal creo sinceramente que la parte de la crispación viene muy derivada o viene muy asociada justamente con los mismos grupos que exponen esas conspiraciones así que es muy difícil vamos a reducir la crispación cuando precisamente los que más generan crispación son los que más interesados están en que esa crispación viva entonces ahí es difícil que atajemos por algún lado porque es que a ver cómo cojones lo hacemos por otro lado Redune Emilio sinceramente creo que dentro de dos o tres años vais a tener mogollón de gente asociada a criptopros crecimiento personal y demás porque por lo que estoy viendo está viendo un pitote que no veas y ya mi comentario es no nos podemos olvidar de del punto emocional para hacer que una persona cambie de opinión yo sé que es súper rastreo te funciona súper bien un ejemplo mío personal hace unos cuantos años una chica de Chile me contactó por WhatsApp y demás yo estoy con tema de radiocomunicaciones oye mira no te preocupes que no te va al alcance y demás entonces veo varios varios artículos míos la chica estaba súper rayada se iba a comprar un piso y no sé si había se le iba a comprar me iba a decir te pago que me hagas un análisis de radiación no sé qué te digo yo no te voy a hacer ni un análisis ni te voy a cobrar y quien te quiera cobrar asociado a esto posiblemente te quiera a ti mal y al final al final de darle toda la información todos los artículos que yo tenía todas las explicaciones yo tuve y demás le dije le tenía direcciones mira si no vas a estar cómoda con el piso que te vas a comprar no te lo compres porque vas a estar allí viviendo toda tu vida te va a dar un síncope con las rayas mentales ahí se creó la cosa me dio las gracias y hace unos cuatro meses me volví a contactar por whatsapp me contó que no se había comprado el piso que se había tranquilizado estaba volviendo a buscar otro piso y se volvió otra vez a rayar por redes sociales por los grupos de whatsapp y demás yo ya le había dado en su momento toda la información no le iba a volver a dar la misma chapa otra vez porque en su momento tampoco la ayudé fue una de bueno pues mi consejo es que si vas a estar rayada no te lo tienes comprando porque no la conseguí tranquilizar iba yo con mi peque de nueve meses en el carrito y le dije y además que es así yo tuve mi peque mientras me llegaba a la cuna en la misma habitación donde yo tenía el router wifi a 50 cm de su caer ya está porque no tenía espacio para él no me había llegado a la cuna pusimos un separador y ya está y yo se lo dije de verdad es que no pasa nada que yo le tuve al mío a la de la wifi y que yo sé de estas cosas y ni me preocupé en absoluto de nada de esto toda la información que yo le había dado previamente de por qué esto era seguro no le sirvió de nada de nada le dije eso muchísimas gracias bueno es que si tú haces eso yo ya estoy tranquila es decir hace cuatro años gasté como una hora y pico dos horas de audios para explicarle todo y en diez minutos diciéndole una cosa que sí que era cierta pero que si no hubiese sido cierta porque hubiese tenido la cuna me hubiese importado un bledo porque yo trabajo en esa habitación y es que no me importa le hubiese convencido aunque le hubiese engañado aunque le hubiese engañado que no la engañé hubiese funcionado entonces no podemos olvidarnos sobre todo por esa parte de testimonio de los creyentes porque puede dar la casualidad que alguien conozca a esa persona esté viendo eso y ataquemos esa parte emocional es que funciona lo siento mucho y es una mierda que da igual los argumentos que saquemos que con el creyente creyente o le atacamos a la parte emocional o jodido vamos bueno pues es algo muy complejo lo que has dicho primero en cuanto a que son justamente los negacionistas los conspiracionistas o círculos pues alrededor de ellos que fomentan la crispación y la polarización si pero es algo que cala en la sociedad y que no se ha mantenido en estos círculos que lo vemos en todos los partidos políticos lo vemos cuando entramos en el bar por la mañana a tomar un café las reacciones de las personas cuando ven ahí las noticias son todos insultos es toda agresión es que la polarización ha calado hasta en el ámbito personal de las personas además ya no hay una distinción tan clara entre el ámbito público el ámbito privado ni el ámbito íntimo porque las redes sociales están ahí también cuando estamos en la cama y así es muy difícil tienes razón la crispación sobre todo viene de ahí y es muy difícil no dejarse provocar pero yo creo que tenemos que intentarlo tenemos que intentar mantener determinados discursos y reglas de discurso porque si caemos en esto si empleamos las mismas herramientas pues creo que estamos perdidos y allí hay algo también con el tema de la emoción tienes razón en muchos casos no ayuda a dar más información da completamente igual porque lo único que cuenta es una creencia que uno ha adquirido y que se adhiera a ella ¿no? y de una forma muy emocional pero hay que tener mucho cuidado de jugar con las emociones de otras personas y yo creo que allí tenemos que tener en cuenta también cuestiones éticas hasta qué punto podemos hacerlo y no debemos hacerlo a lo mejor con con consideraciones pragmáticas en algunos casos podemos decir mira la puedo la puedo salvar de una vida perdida pero bueno tendría que ser un caso un caso muy extremo no sé que Patricia podía decirnos más sobre esto aquí tenemos a la psicóloga que que nos podía ayudar en este caso pero creo que también hay que tener un poco de cuidado allí pero es verdad que más información no siempre ayuda y también en la sociedad en general lo hemos visto también durante la pandemia no se trata de dar más información sino dar la información relevante importante en una dosis que todo el mundo pueda con ella creo que hay otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta también hola muy buenas tardes seré breve yo vengo de un poco de es una pena la polarización ciertamente yo la vivo también en redes y la vivo en mi vida cuando expreso mis ideas y vengo un poquito del otro lado y quizás algunos ya nos conocemos por aquí no quiero tengo varias cosas apuntadas me ha preocupado también eso que aparece CSIC y antes lo has comentado se asocia mucho a la institución con un plan se asocia mucho a profesionales expertos con ciertas corrientes que pueden ser ideológicas en cierta manera si el asunto a mi me preocupa tardo muy poquito no digo que ideológicamente y políticamente encuentras todos todos los colores en este sitio todos los sitios los hay el asunto es que de verdad que por ejemplo instituciones como la OMS o Gavi en su momento sacan manuales que están dirigidos a profesionales a líderes sociales y que van con unas pautas de cara a crear un discurso muy concreto que yo entiendo también cuando hay una situación de emergencia que hace falta aunar y unidad para poder afrontar el problema pero claro también hay ciertas tácticas que pueden ser perjudiciales para muchas partes en este concreto por ejemplo la focalización de un enemigo común y eso pasó y eso está estudiado eso es una manera también de obtener opinión es una manera de invitar a la decisión cuando hay un miedo anticipado cuando hay un enemigo común es fácil y lo sabemos ubicar a las personas en cierta línea de pensamiento y eso ha pasado yo considero y en ese momento yo me vi como ese enemigo común entonces claro yo reacciono y yo entiendo a las personas yo no soy conservador yo soy más anarquista y tal pero yo reaccioné como yo esto también tiene que ver con mis ideas y me sentí vulnerable y reacciono a la defensiva y estaba años a la defensiva y hoy vengo a no hoy no vengo a la defensiva simplemente me preocupa esa idea de ser enemigo común yo no soy enemigo de nadie vale nada más bueno pues por eso he dicho que es tan importante no hablar desde la arrogancia y tan importante matizar y si hablamos de temas científicos no hablar de como si hubiera una ciencia universal detrás de todo esto que pronunciara verdades absolutas eso no es así y lo sabemos es muy importante dejar claro que siempre hay un nivel de incertidumbre en la ciencia como en otros ámbitos y en otras decisiones que es normal en nuestra vida y por eso yo entiendo que detrás de todo eso también hay una psicología de rechazo de sentirse agredido incluso desde la otra parte de los grupos pero por eso propongo también un poco bajar el nivel emocional en estas cuestiones y volver a argumentar volver a la argumentación eso siempre ayuda y luego no te creas es que se encuentran soluciones aunque y tampoco tú tienes que convencer a todo el mundo que piense lo mismo que tú eso no es importante pero sí puede ser importante por ejemplo durante una pandemia convencer a una persona que se vacune si es posible o si no se vacuna que evite contactos con otros que no ponga en peligro a los demás cosas así siempre se encuentra algo en común el problema de los discursos de hoy tan polarizados es que ni siquiera busquemos estos estos puntos en común que tenemos con el otro y siempre lo encontramos a ver yo creo que todos tenemos algún cuñado en mi caso realmente es el cuñado que 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 es alguien también muy típico con un buen nivel formativo científico ¿no? pero que es conspiranoico totalmente ¿no? no puedo hablar con él sobre determinados temas que es difícil pero intento hablar con él empezando sobre otros temas y poquito a poco llegamos conversando no subiendo el tono ¿no? y entonces llegas a entenderte de alguna manera es muy difícil porque como decía el compañero es que las creencias no se cambian de un día a otro es así y bueno pero pero tenemos que buscar estos puntos en común bueno muchas gracias yo soy Concha Roldán ella me conoce bien pero para los que no me conocéis yo me dedico a cuestiones de ética y política y te voy a hacer dos preguntas que me ha sugerido tu conferencia y sobre todo también por las preguntas que están surgiendo ahora una tiene que ver con la polarización la polarización te parece que tiene que ver entonces con una gran simplificación una esquematización lo que yo llamo una jibarización y que la solución sería precisamente intentar complejizar los discursos yo creo que lo que ha habido de intercambios hasta políticos en twitter que yo me borré por perspectiva facultativa me parece que ha sido un ejemplo de como se puede llegar a un reduccionismo de lo que puede ser el diálogo y las conversaciones humanas eso por una parte y por otra parte me ha llamado la atención lo que has dicho sobre la estadística de que había menos mujeres que varones yo te quiero preguntar si sabes algo más sobre ello si tiene que ver con que tengamos más sentido común o un poco más de racionalización yo aquí por ejemplo veo que hasta ahora han hablado tres señores y se han marcado un folio yo no quisiera hacer lo mismo pero voy por ahí voy por el camino entonces te quería preguntar si te crees que tiene que ver con esto o tendría que ver con el tema de la brecha digital que a mí me preocupa también bastante entonces bueno podría decir más cosas me ha encantado escucharte como siempre pero bueno a ver estas dos cosas si te sugiere algo gracias bueno pues no sé si tenemos más sentido común o si tenemos un sentido común diferente o lo que sea no lo sé pues muy difícil no sé no hay estudios sobre esto no te lo puedo decir no se han estudiado los motivos porque o si es una casualidad o no lo sé simplemente porque no tengo no tengo datos no te puedo dar un dato como como pero bueno a lo mejor tiene que ver también con una mayor presencia de de los varones en determinados determinadas tendencias políticas más de la ultraderecha eso sí está estudiado pero bueno no es que no haya mujeres por ahí pero obviamente es así que por lo menos en los países donde hay estudios son menos las mujeres y la primera pregunta en la polarización y en la reducción la jibarización del diálogo y de de los contenidos sí a ver pues matizando más podemos salir de la polarización creo pero el tema es que hay diferentes formas de polarización también a ver los politólogos distinguen entre una polarización política ideológica y una polarización afectiva la polarización ideológica tiene que ver con que los partidos tengan posiciones más extremos la posición afectiva tiene que ver solamente con las emociones que los seguidores de determinados partidos tienen con respecto a los políticos de sus partidos y de los otros y de sus seguidores es algo muy diferente y esta esta segunda la polarización afectiva es la que cala en la sociedad y y que ha llegado a que a ver yo recuerdo durante la pandemia yo me salió de varios grupos de chats porque ya no aguantó los discursos por ahí ¿no? que obviamente y se volvieron cada vez más extremos ¿no? es algo sabemos que una consecuencia de la polarización es que nos volvemos más dogmáticos en nuestras posturas ¿no? justamente por eso es tan importante también lo que mencionaba el compañero ahí ¿no? que tenemos que hablar con el otro sobre todo con los que tengan que tienen otras otras ideas otras posiciones en la política en el ámbito político el disenso es algo completamente normal y legítimo y tiene que estar ahí desde el consenso sí podemos tener a buscar acuerdos pero bueno si no que se mantenga el disenso ahí pero si el disenso toca cuestiones digamos en el ámbito medicinal en el ámbito de la salud global de la salud pública la cuestión ya es un poco más complicada ¿no? porque entonces sí tenemos que preguntar por el derecho que tienen algunas personas de poner en peligro las vidas de otros Muchas gracias yo voy a soltar mi chapita pero voy a ser muy breve porque soy periodista y sé resumir y precisamente por ahí voy llega por ejemplo la pandemia todo el mundo está absolutamente o sea nadie sabe nada y los científicos van sabiendo los periodistas llegamos y queremos información breve que se pueda resumir en un titular siempre tenemos poco tiempo tenemos poco espacio queremos algo breve y además que se entienda muy bien lo cual va en contra con eso del pensamiento de las ideas complejas la gente quiere la idea simple porque es la que va a entender y entonces ahí hemos tenido el problema de que nos encontrábamos con mensajes contradictorios lo que has dicho no hay que usar mascarilla sí hay que usar mascarilla se tramite por contacto se tramite por el aire entonces ¿cómo se puede hacer para transmitir mensajes complejos y para dar esa idea de que esto lo vamos a ir averiguando lo que decimos ahora no es la verdad inamovible sino que se va a ir sabiendo cómo se puede transmitir eso desde el punto de vista del científico y del periodista bueno te doy otra vez una respuesta un poco más compleja porque creo que no es no hay una respuesta única y a lo mejor quizás Margarita debería decir algo sobre este asunto que tiene más experiencia que yo pero bueno por un lado creo que desde el ámbito científico tenemos que aprender divulgar mejor muy importante no le hemos dado mucha importancia y el propio sistema de investigación no lo fomenta porque no nos sirve para tener sexenios para tener para ganar más dinero para tener más prestigio todo lo contrario pero deberíamos dedicarle darle más importancia hay muchas maneras de hacerlo desde el propio sistema de la gobernanza de la ciencia luego creo que hay un hay una profesión que no le damos mucha importancia y que debería tener mucha más importancia que es la del periodista científico que no hay tantos es una profesión muy difícil porque tienes que tener cualificaciones en bastantes disciplinas por lo menos cualificaciones básicas porque vosotros sabéis cómo actuar delante de un micrófono o de una cámara nosotros no lo sabemos un periodista científico lo sabe sabe cómo escribir sabe que no se deben dar charlas de una hora como lo he hecho hoy sino de 20 minutos y ya está como mucho pero hoy me lo han pedido por eso lo he hecho pero estas cosas son importantes a tener en cuenta y luego lo de la lo de la complejidad es verdad hay que pensar hasta qué nivel deberíamos bajar la complejidad y yo creo que tenemos que pensar también en los diferentes públicos ahí por ejemplo tengo una compañera en el CSIC que ha hecho durante la pandemia programas y aplicaciones para jóvenes en los colegios institutos también un público importante que normalmente no tenemos en cuenta bueno muchas gracias Astrid muy brevemente un pequeño comentario y una pregunta bueno como comentario yo creo que es que ojalá logremos salir de una sociedad tan competitiva como la que vivimos y una sociedad tan dogmática como la que vivimos porque no admitimos la incertidumbre y como no admitimos la incertidumbre y nos cuesta mucho aceptarla pues inmediatamente buscamos fácilmente soluciones rápidas y la polarización alimenta eso y demás bueno luego otra desde el punto de vista de la regulación es muy importante que vayamos avanzando en la regulación y vamos consiguiendo mejorar la regulación de muchos aspectos de la vida pero yo que en los últimos años de mi vida me muevo un poco también en ese ámbito debo decir que tengo cierto temor a que depositemos excesiva confianza en ello porque hay mucha gente que tiene una habilidad especial para saltarse las regulaciones ser conscientes de esto entonces como pregunta final lo que quería comentar es que le parece que cuando nos referimos a las personas que favorecen la pseudociencia las conspiraciones no deberíamos referirnos a ellas como charlatanes porque yo creo que en el fondo no encuentro tampoco palabras mucho mejores pero bueno la respuesta suya pero a mí me genera hay personas que reaccionan como una bomba frente a eso y me parece a veces que perdemos a lo mejor fuerza bueno disculpad la extensión ya pues antes cuando grabamos el podcast hablamos un momento de esto también si deberíamos darle voz a estas personas ¿no? que muchas veces son actores son personas muy prominentes muy conocidas pues es es una pregunta difícil no tengo una respuesta clara a eso yo creo que lo importante para mí es diferenciar entre las personas que lo hacen porque tienen un interés económico determinado que tienen alguna algunos beneficios de lo que están haciendo y lo hacen además con la intención de engañar estas personas son charlatanes claramente luego hay personas que solamente han caído en la trampa de la desinformación pero entre estas dos figuras que hay muchos hay una gama muy alta un espectro muy alto de personas que van un poco por un lado y un poco por otro y por eso es tan difícil dar una respuesta clara a eso creo que claro claro hay mucha manipulación hay mucha manipulación no solo en redes sociales hay mucha manipulación también en la prensa a ver la prensa no se ha quedado al margen que con toda la con toda la presión económica también hay que decirlo porque está ante un modelo mucho mucho más competitivo que son las redes sociales pues que se han vuelto se han afiliado también con algunos otros partidos pues también hay que tener ahí un poco de criterio lo mejor sería leer no sé en diferentes periódicos de tintes políticos ideológicos diferentes cada día pero quién tiene tiempo para hacer eso y luego luego buscar ahí un juicio sobre ello pero cuánto tiempo hace que en un periódico típico no encontrar un artículo que ponga en valor argumentos opiniones diferentes los contrapone hace un análisis pues no lo no lo leemos hoy en día casi no lo encontramos este típico periodismo de investigación que era tan típico de una determinada época que se ha perdido un poco también me sabe mal porque tenía aún más preguntas pero no hay tiempo así que bueno simplemente osisto a que el mes que viene el día 11 tendremos precisamente un psicólogo conocido en redes como la caja de Skinner que es Daniel Cerro que nos va a hablar de mitos de la psicología forense os esperamos para entonces muchas gracias Astrid por tu charla y hasta entonces recordad recordad también que que antes de la charla hemos grabado un podcast que está disponible en internet que se llama Pensando Críticamente ¿Para dónde? no? estamos grabados